Entre los niños de nuestras escuelas hay futuros científicos, doctoras, técnicos y otras profesiones más. En el programa Escuelas de Calidad ya hay casi 15.000 escuelas mejorando. Participamos todos para cambiar tu vida. Porque la unión hace la escuela. Y tú también puedes lograrlo. Contigo es posible. Secretaría de Educación Pública. ¡Gracias!